Lo que pasa con el transporte escolar es que tenemos, con gran sorpresa, nos informan el día de ayer que a partir de hoy había transporte escolar cuando durante todo el año supuestamente ese proceso no se pudo hacer de la contratación. Entonces la comunidad está muy inquieta con esto porque pues no se entiende cuando estamos prácticamente a dos semanas de culminar el año lectivo para que se necesite un transporte escolar. Entonces la idea es en un principio pues invitar a la comunidad estudiantil no solo de la institución sino de otras instituciones que están involucradas en este proceso a que no se haga uso de ese transporte escolar. Invitar a la Secretaría de Educación y al señor alcalde municipal a que por favor nos aclare esta situación porque no comprendemos por qué siendo ellos un ente que debía haber contratado el transporte escolar desde el comienzo de año lo tengan que hacer los retores ya finalizando el año. Eso me parece pues algo que no tiene como una lógica y es algo innecesario porque todos sabemos que el año ya está terminando, los alumnos que están yendo al colegio prácticamente son muy pocos, entonces vemos que es innecesario. Entonces pues que se pudiera estudiar la posibilidad de que esos recursos se invirtieran en otras áreas de las instituciones educativas pero en transporte escolar ya no es necesario, nos parece desde nuestro punto de vista un despilfarro en los recursos de la nación, no vale la pena hacerlo. Bueno, me gustaría que los demás retores se unieran a esta comunicación y miráramos qué hacemos en torno a este proceso del transporte escolar porque de verdad que no vale la pena, tenemos muchas necesidades en las instituciones, sabemos que se ha trabajado por muchas pero pues esta sí nos parece muy irracional que se tome a última hora una decisión como esta. Gracias.